Disculpe, caballero, me voy a disculpar, o ser así, que gano yo por ser amable, o ser siempre así, que he llegado tarde, por enamorarme, disculpe, caballero, me voy a disculpar, por enamorarme, disculpe, caballero, me voy a disculpar, por enamorarme, disculpe, caballero, me voy a disculpar, por enamorarme, disculpe, caballero, me voy a disculpar,